Vamos a hacer otra función, pero esta vez más divertida. Antes no tenían x cuadrado, ahora voy a meter un x cuadrado. Las funciones representan modelos de la realidad. Vamos a dibujar esta función y luego voy a decir qué representa de la realidad. Todo representa algo en la realidad. Aquí os voy a dar los puntos de sutura. 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a calcular cuánto vale ahí. Como os he dicho, vamos a agregar esta columna para hacer la cuenta. Por lo menos para escribirla. Para que os acostumbréis. ¿Te la tenéis que hacer mentalmente? Ya la haréis mentalmente. ¿Vale? Entonces, primero vamos a hacer 8 más 2 por menos 2, menos menos 2 al cuadrado. Mi segunda intención con esto es que os acostumbréis o repaséis las operaciones con números enteros. Que tengo gente en segundo bachillerato que todavía se equivoca. Y eso no puede ser. Simplemente no puede ser. Y lo voy a hacer paso por paso. Vamos a ver. 8, lo da igual. 2 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 4. Y ahora pongo menos y menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? Más 4. Entonces, ¿esto cuánto da? 8 menos 4 menos 4. Cero. Muy bien. Ahora menos 1. Sería 8 más 2 por menos 1, menos menos 1 al cuadrado. Esto es. 8. 2 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Y ahora pongo el menos y hago menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Muy bien. 8 menos 2 menos 1. 5. De ese no hacemos rima. 8 más 2 por 0, menos 0 al cuadrado. ¿Cuánto es? Vamos. Vamos. 0, ¿no? ¿Cuánto es eso? Venga, rápido. Por 0. No. Eso no. Todo, ya, venga. Venga. 8. Agarra el bueno al 6. El 1. A ver lo que sale. A ver qué rima hacemos. 8 más 2 por 1, menos 1 al cuadrado. Esto sería 8 más 2 por 1, que es 2 menos 1. ¿Cuánto es? 8 más 2 menos 1. Mira cómo se mueve. Ahora es 2. Ahora es 2. Oso más 2 por 2, menos 2 al cuadrado. Esto sería 8 más 4, ¿cero de qué? ¿Qué es? No. Da 8. La agarra otra va a laburrarse 8. Ahora el 3. 8 más 2 por 3, menos 3 al cuadrado. 8 más 2 por 3, 6, menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? 9. 9. Oso más 6, menos 9. Sin rima. Y el 4. Oso más 2 por 4, menos 4 al cuadrado. Sería 8, más 2 por 4, 8, menos 16. ¿Cuánto es eso? 0. 0. O sea, tú dices siempre 0, ¿alguna vez acierta? Así no vale. ¿Y yo? 0, 0, coño. Voy a dibujar esto. A ver lo que sale. Vamos a ver. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4. Y aquí arriba tiene que llegar hasta el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y empieza a coger puntos. Menos 2, 0. X vale menos 2 y vale 0. Sería aquí. Menos 1, 5. Menos 1 la X, 5 la Y. Aquí. 0, 8. X, 0 y 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 9. 1, subo hasta el 9. 2, 8. Del 2, subo hasta el 8. Del 3, subo hasta el 5. Y del 4, no subo. Bueno, pues esta figura que sale. Se llama parábola. Y es la trayectoria que recorre un cuerpo cuando salta. Por ejemplo, está Spiderman aquí. ¿Vale? Aquí está el edificio. Aquí está la cornisa. Por eso se tira 2 metros para atrás y salta. Y cae a 4 metros. De la cornisa. Y llega a una altura de 9 metros con respecto a la cornisa. Entonces, las funciones representan realidades físicas. Son modelos. Y yo os dije ayer que las funciones se usan, por ejemplo, para predecir el tiempo. Pegazo de función así de grande. Tú le metes la temperatura, las nubes y ese. Y te dice, pues esto en 3 días va a llover o no va a llover. Bueno, el viento y un montón de cosas. Para eso sirven las funciones. Vuelvo a repetir. Que quien nos diga que las matemáticas no sirven para nada. Que no mire el tiempo. ¿Vale? Que quien nos diga que las matemáticas no sirven para nada.